¿Cuáles son las empresas? ¿Qué tipo de empresas están afiliadas a la Cámara? La CAMECA, la Cámara por lo menos a la que yo represento, acá en la provincia hay 5 Cámaras de Empresas Constructoras, en realidad son 4 y una es forestal, pero todas las 5 Cámaras estamos organizando en forma conjunta con la legislatura el tercer foro de pymes constructoras. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos, como el nombre lo dice, somos pymes, somos empresas pymes del sector de la construcción y hoy estamos atravesando una situación bastante compleja, por lo tanto estamos organizando el tercer foro justamente para debatir en forma regional esta situación. ¿Cuántas de la CAMECA en particular, cuántas pymes agrupa aproximadamente? Aproximadamente 33 empresas, o sea, en realidad acá en la provincia, dentro de la construcción, son aproximadamente 500 pymes en la construcción. ¿Y los rubros son variados a los que se dedican los socios de la CAMECA, obras civiles, viales, particulares? Son variados, o sea, hay socios que abarcaríamos todos los rubros, digamos. Usted mencionaba una situación bastante problemática, difícil. ¿Cuáles son algunos de estos aspectos que complican la realidad del sector? En realidad, la mayor complicación yo creo que es la realidad económica por la que venimos atravesando hace varios años, ¿no es cierto? El país viene atravesando una realidad económica y a nosotros nos pega directamente. Esto se agrava porque son las decisiones políticas o quienes conducen toman en determinados momentos decisiones que por ahí a determinado sector no nos favorece o nos perjudican. Entonces, estamos como cámaras agremiadas, estamos tratando de tratar de revertir o que por lo menos se nos escuche cuál es la realidad del sector para que podamos salir adelante de esta situación. Gustivo, que usted se desempeñó durante bastante tiempo al frente de la CAMECA también. Esta situación que planteaba el presidente, ¿cuáles son algunas decisiones que se han tomado a nivel político nacional que las han afectado? Digo, el ajuste que casi todo el mundo está siendo parte de este ajuste, seguramente llega también hasta el sector. Bien dijo mi colega, y hay que hacer un hincapié en esto. La situación que estamos viendo no es propia o hay que pensar que es directamente proporcional a la última movida cambiaria, si me permiten la expresión. Esto viene de hace tiempo y viene cayendo sistemáticamente la inversión en obra pública desde 2015 a la fecha, yo le podría dar números donde había casi 14.400 empleados en blanco en la construcción, de los cuales, digamos, de todo el empleo privado de la provincia, uno de cada ocho era empleado del gremio de la construcción y hoy esa cifra ha caído a la mitad. Probablemente sea más terrible el número en cuanto haya datos oficiales del Instituto IERIC, un organismo oficial que controla estas cuestiones estadísticas, pero podríamos estar hablando de 7.000 obreros trabajando. Y esto no ocurrió en los últimos dos meses, esto viene sistemáticamente porque se está desfinanciando desde la Nación las obras que atendía la demanda habitacional de la provincia de Misiones que es cada vez mayor. Justamente la Secretaría de Vivienda de la Nación, donde abrevan todas las jurisdicciones del país, prácticamente este año se ha quedado sin presupuesto, yo le puedo decir el número exactamente, que está en un medio colega de ustedes, 23.000 millones de pesos, perdón, 12.000 millones de pesos, eso parece mucho dinero, pero si yo le digo que eso es solo el doble de lo que administra el Instituto de Vivienda según un medio periodístico de hoy, Liproda, realmente, porque manejan desde el Instituto creo que alrededor de 6.500 millones de pesos anuales y la Secretaría de Vivienda tiene 12.000 millones de pesos para viviendas sociales, habla de las claras que si hay que distribuir en todo el país es muy poco lo que le puede tocar a Misiones, ese número es contundente. Entonces, los fondos nacionales, que todas las provincias hacen su aporte, su esfuerzo, ustedes hablaron de ajuste, poco vuelven a cada provincia y cada vez menos, entonces desde 2015 a la fecha no ha habido licitaciones de la Nación, por ejemplo en viviendas, por ejemplo en viviendas, y hay que hablar de que el sector de la construcción se está viendo apuntalado y muy bien, pero por el gobierno de la provincia con el financiamiento propio y se están haciendo así, de ese modo, escuelas, comisarías, guarderías, CAPS y demás, o plazas o viviendas inclusive de madera financiadas por el gobierno de la provincia, pero realmente es complicado el panorama. Y cuál es la proyección al futuro, digo, estamos ante una situación bastante compleja, como decía, y se espera para el 2019, lo dice incluso el gobierno nacional, que la situación se va a mantener más o menos igual, viene la incertidumbre por el tema de las elecciones, ¿cómo se preparan ustedes para el futuro? Primero que evidentes no hay, y segundo que meternos en ese terreno es muy difícil, pero si uno seguía por la información periodística, el año que viene habría menos dinero para la obra pública en el país, y cuando decimos menos dinero para la obra pública en el país, podríamos decir que prácticamente es proporcional a las pymes. Bien dijo mi colega, las pymes representan casi todo el entramado social y económico del país, para que dimensionen, en el país había 26.000 empresas constructoras, hoy hay un número menor, el 99% son pymes, y es muy difícil avizorar el futuro, ojalá no sea como imaginamos, pero si siguen desfinanciándose aquellos organismos que atendían las obras de la escala de la pyme, poco podemos esperar, porque lo que sí podemos decir es que hay récord de consumo, o había dos o tres meses atrás, de cemento, de asfalto, fundamentalmente en el país, debido a obras de gran escala que se están haciendo, que son los corredores viales, pero son obras millonarias, donde las pymes no tenemos participación, y entendemos que es necesario que se hagan esas obras de infraestructura, porque no hay forma de que un país se desarrolle si no hay obras de infraestructura, pero también entendemos que podría dedicarse una porción de ese dinero, que es dinero de la nación, de todos los ciudadanos del país, en favor de las distintas provincias distribuyendo en lo que nosotros llamamos infraestructura básica o obras de carácter social, por eso nuestro foro tiene exactamente ese nombre, el tercer foro regional de las pymes constructoras y el diálogo constructivo, pymes y obra pública, sustento de desarrollo social y económico es el lema. Nosotros las pymes hacemos obras de carácter social, señor, que intervenimos como herramienta del Estado, trabajando en áreas donde el ciudadano pueda sentirse contenido. En líneas generales, las pymes constructoras, ¿en qué porcentaje, en qué medida dependen de la obra pública? Por lo que me dice, en gran medida, ¿se puede hablar algún porcentaje de 70, 50, 80, 90? No, yo preferiría decir y no hablar bien o mal de las pymes, pero sí le podría decir algo que es contundente. En una obra vial, de estos corredores viales, ni el 5% de la mano de obra, perdón, ni el 5% de ese presupuesto es mano de obra calificada, por cierto. Nosotros cuando hacemos obras de arquitectura, llámese un hospital, llámese una vivienda, una plaza, una guardería, una escuela, el 50% de la inversión lo hacemos a través de la gente que tiene trabajo, se genera empleo. Las pymes somos generadoras de empleo genuino y eso es vital. Invertimos en la provincia, o sea que los impuestos quedan, a su vez la rentabilidad y los impuestos quedan en la provincia y todo un sistema de retroalimentación que no hay mucho que aclarar, ¿verdad? Bueno, Boutiu, por último, recuérdenos entonces cómo se va a desarrollar este encuentro, este tercer foro regional de las pymes constructoras, a quién está dirigido, qué día es y a qué le interesaba, cómo puede hacer para participar. Sí, el 10 de agosto en la Cámara de Diputados a partir de las 9 de la mañana se va a desarrollar este foro, este foro tiene carácter regional, van a estar legisladores de Corrientes, Chaco y por supuesto representantes de la confederación de pymes constructoras a nivel nacional, de la cual somos socios fundadores. Y van a estar representados provincias de Noa, Tucumán, Salta Jujuy, inclusive Mendoza, provincia de Buenos Aires también, varias provincias y está abierto a todo el sector de la construcción fundamentalmente a proveedores. Y no nos olvidemos aquí de nuestro caso ejecutor que es la UOCRA, la gente que trabaja con nosotros, así que bueno, la idea es poner en evidencia esta realidad. No hay cupos, digo, aquellos interesados del sector pueden asistir. No, 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 hay que solo inscribirse en un link al efecto y pueden participar el día 10 de agosto dentro de la Cámara de Diputados.